Bueno, la situación hoy estamos en una retención de tareas en el lugar de trabajo, es decir, lamentablemente la gente de Azul hoy no va a tener atención ni va a tener el cartero en su casa, es por hoy. Esto es un llamado de atención que le hacen los trabajadores de Azul a la empresa, porque hace muchos años, en conjunto con el gremio, están reclamando por la instalación de un aire acondicionado en el lugar de trabajo. La gente de Azul sabe de qué estamos hablando porque han venido todos al correo. Pero es una oficina que se hizo en un lugar que era un comercio, todo vidriado. Este comercio originalmente tenía un sistema muy bueno de aire que está en el subsuelo, eso está perimido, viejo, no funciona más, pero el edificio que estaba pensado para que tenga un aire, no tiene un aire. Entonces acá los días de calor en verano hace 36, 38 y hasta 40 grados han tomado con los termómetros. Eso es inhumano. Entonces nosotros ante el reclamo de los compañeros y la falta de respuesta que había de la empresa, les hemos pedido hacer este día de medida de fuerza y por supuesto estamos haciendo las gestiones que corresponden. Hace unos momentos nos acaban de llamar de la plata que ya están haciendo los presupuestos y haciendo los pedidos de autorización. Esperemos que dé resultado. ¿Se va a hacer esta medida de fuerza por 24 horas? ¿Se va a guardar una respuesta a este reclamo? ¿Cómo se van a manejar de aquí en adelante? Bueno, el tema es así, como usted lo dijo. Hacemos esta medida de fuerza para mostrarles que estamos convencidos de lo que pedimos y que la gente respalda esto. Le vamos a dar un tiempo de espera. Sabemos que todo este tipo de cosas no es mágico, no es de hoy para mañana, más en una repartición oficial. Pero si transcurre un tiempo prudencial, que puede ser 30 días, y no hay un hecho concreto de que los aires estén poniendo o estén comprados o estén acá, es probable que las medidas se vuelvan a reiterar. Nada más, quería decirle a la gente de Azul que entienda, a la gente de Correo, que lo están haciendo por una cuestión de salubridad. Es inhumano tenerlos trabajando en esas temperaturas. El cartero, lamentablemente, ya es una persona adaptada a salir, sufrir frío, calor, viento, lluvia. Pero bueno, tiene después su momento. El que está ahí en la ventanilla atendiendo al público está a las 10 horas muerto de calor.